Queremos presentar en esta oportunidad al Teniente Carlos López, él es el comandante de la estación de policía de Villa del Rosario. Vamos a mirar primeramente la nota o la denuncia del comerciante de nuestro municipio. Queremos aclararle que esta denuncia se hace en la localidad específica de la carrera novena entre calle Cuarta y Quinta. Esta señora ha venido desde un tiempo para acá, se pensaba de que de pronto era pasajero ya. Pero entonces en vista de que ya esa señora tiene aproximadamente, yo creo que va a cumplir un mes, donde viene, por ejemplo, perjudicando, por decir algo, al sector de esa cuadra que es de ventas de comida, donde por decir algo quiere utilizar los baños de los negocios, de los establecimientos para hacer sus necesidades, para incomodar a las personas, a los clientes de estos establecimientos, donde vienen a pasar un rato agradable, a comer, entonces esta señora presenta problemas de salud, de higiene, incomoda a los clientes. ¿Es agresiva? Si no le dan, pues de pronto ya se va poniendo más agresiva cada día más, porque ya ella se siente como con poder en esta cuadra. Entonces la queja de nosotros es que las autoridades pongan un poquito de cuidado sobre esta persona, si una reubicación o investigar más a fondo, si hay familiares acerca o no sé. Entonces, por estos medios queremos agradecerles que nos presten un poquito de cuidado sobre esta persona, ya, para ver si hay alguna reubicación o especie de algo que le puedan solucionar a uno como comerciante, como propietario de estos establecimientos y a ustedes los medios de comunicación, agradeciéndole a Televilla por esta entrevista y que está poniendo cuidado a esta problemática que tenemos. ¿Es verdad que esta señora se baña en la luz pública a cualquier momento y extiende sus ropas íntimas a la intemperie, ahí al frente de las personas que estén? Pues sí, eso ella está en estos momentos, en las mañanas, pues ella hace sus baños ahí, sin importarle la presencia de niños o cualquier persona, pues hace su idea de baños, se organiza, se lava su ropa ahí, mejor dicho, está viviendo en la calle y en el andén hace sus cosas, se baña, lava su ropa y quiere utilizar los baños que son de los locales para hacer sus necesidades, y eso es lo que nosotros nos permitimos. ¿Las autoridades, qué autoridades tienen conocimiento de esto, de la Policía Nacional, de pronto la administración? Pues sí, nosotros formalmente no hemos puesto una querella, no hemos formalizado una querella en firme, porque se presentaba que se presumía que de pronto era algo pasajero, pero yo veo que de pronto ya no es pasajero, que es un problema que ya se quiere posesionar de ahí, del sector y que eso es incómodo. Bueno, don Lison, vemos que en este sector hay ventas no solamente de pizza, de comida rápida, de panadería, restaurantes, esto conlleva a que la gente se vaya alejando un poco de estos negocios y en prejuicio de ustedes, los comerciantes. Pues sí, claro, es lógico que la gente mira desde el punto de vista particular eso, ya que una persona que incomode, pues un cliente dice, no, aquí no se puede comer, y esta señora sigue así, pues lógico que de pronto personas que son muy esquivas, esquientas a una persona de esas, pues lógico que se va a sentir mal y de pronto la sigue viendo acá, es lógico que es un cliente que no puede volver al negocio. ¿Cuántos negocios hay por aquí en este sector? Pues en este momento hay varios, hay más de 20 negocios en esta cuadra que de pronto se pueden estar viendo afectados, entonces el llamado que yo hago es a las autoridades competentes que presten un poquito de cuidado sobre esta persona y le agradezco a Teledilla de nuevo que nos colabore con él.